Compañeros, compañeros, regidores, vocales, integrantes de esta Comisión de Iglesia de Educación, Cultura e Innovación Tecnológica, a ver por la presente, la presencia de cada uno de ustedes, y yo voy a volver a medir esta sesión ordinaria de la Comisión de Iglesia de Educación, Cultura e Innovación Tecnológica convocada para este día con fundamentos normativos de 42, 43, 51, 53, 73, 81, 75, 71, 76, de la Comisión de Iglesia de Educación y Comisiones del Ayuntamiento Procedido de Tumana, Jalisco, bajo la siguiente propuesta de orden del día, que propongo a su consideración, no sin antes decirles que hay una justificación de la regidora Dulce Ayunón García Vénegas, que por motivo de agenda no asistió a esta sesión, y, en consecuencia, tampoco tenemos la presencia de la regidora Marta Ayunmendi, el regidor Manuel de San Loro pidió licencia, tenemos aquí la persona que va a estar en su lugar, que falta todavía un procedimiento para que se entere bien a esta Comisión, por lo que la regidora sería la freónica Isela Murillo Martínez, por lo que le damos la bienvenida, les informo que va a estar posiblemente en esta Comisión, y creemos que nos va a apoyar mucho, y, en consecuencia, como no tenemos coro, declaro desierta esta sesión ordinaria que nos obliga a la ley, y, este, dejo el antecedente para lo que bien tenga mandatar el órgano que nos regula. Muchas gracias y buenas tardes a todos.